Hola amores, bienvenidos un día más al canal, como siempre gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutos de tiempo conmigo. También, como siempre os digo, muchas gracias todos esos likes, o sea, in love con los likes, in love con los comentarios que me estáis dejando, que me estáis ayudando muchísimo, que nos está viendo un montón de gente, que estamos súper súper contentos, de verdad, gracias, 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 para todos los suscriptores, o sea, suscríbete al canal, ojea que estés suscrito también, que YouTube hace la locura del día y te dice, ah, no, interactúas, pues te desuscribo, y luego no te enteras de que tengo unos pedazos de directos sabrosones, sabrosones, como el directo de hoy. Traigo directo gratuito, chicos, chicas, además, interactuaré con las cartas de los conejitos y con las cartas de los pandas, además de con las runas de bruja que ya han cogido carga, ya están potentes, potentes, ya están densas, densas, y es el momento, it's now or never, bueno, it's now, puto. Así que, chicos, chicas, esta noche, directo gratuito, a las 12 de la noche, hora española, vamos a pasarlo en grande, vamos a disfrutarlo, vamos a reírnos, vamos a estar aquí todos haciendo esta comunidad, haciendo esta familia que es maravillosa y por la que doy tanto, 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 en todos los vídeos y en todos los directos, las gracias. Así que, recordad, 12 de la noche, hora española, estaremos aquí a darlo todo. ¡Hasta esta noche!